El fútbol es un deporte en el que sobreviven los más fuertes, pero tiene una condición especial, tiene momentos de mucha deportividad protagonizados la mayoría de las veces por estrellas de la talla de Messi, Elihu Martínez, Neymar, Mbappé, Kevin De Bruyne, y muchos más. Siempre recordamos a un gesto de juego limpio que realzan los valores que todos tienen como deportistas. En este video repasamos momentos muy emotivos como la dedicatoria de gol de Nahuel Molina a Angelito Correa por la muerte de su mamá, los gestos de Messi con el Dibu y sus demás compañeros en el Mundial, la gran amistad del lío con Neymar y la lesión de Lisandro Martínez con el Manchester, que provocó que otros compañeros argentinos lo sacaran cargado de la cancha. Pero no solo serán demostraciones de amistad, también habrá ovaciones para aquellos que regresaron de la muerte y siguieron jugando, como el caso del danés Christian Eriksen, y el cariño que le dedicaron en Inglaterra cuando continuó su carrera como jugador tras sufrir un infarto. Incluimos la gesta de un futbolista georgiano que le salvó la vida a un rival que se desvaneció y cayó al piso durante la disputa de un balón. Y también el consuelo de Luka Modric a los jugadores de Brasil tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022. Todos estos momentos de mucha efectividad como la despedida de Piqué del fútbol ante un Camp Nou repleto o el canto del himno de Ucrania durante las pasadas eliminatorias mundialistas por una parte de la multitud muy sentida por la guerra con Rusia. Lo más importante es que estas situaciones son una muestra de los mejores valores con los que cuenta la humanidad y merecen ser reseñadas como parte de la deportividad en el fútbol. Te pedimos que veas completo este video y suscríbete al canal de TeamFootball si quieres que hagamos más videos como este y dale like si te gustó. También activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. Ejemplos de deportividad Comenzamos nuestro recorrido por los momentos de deportividad con el gran gesto que Lionel Messi tuvo con el Divo Martínez en la victoria de los cuartos de final del Mundial de Qatar contra Holanda. Luego del penal que convirtió Lautaro Martínez para que la selección argentina se clasificara en la semifinal, el capitán fue celebrar a solas con el arquero como gesto de reconocimiento por ser el artífice de esta clasificación. Ya que estamos con los campeones del mundo, no hay mejor momento de deportividad que el vivido por el Kun Agüero durante la celebración por el campeonato. El delantero era una fija en el plantel hasta que debió retirarse del fútbol por un problema físico en el corazón. La enfermedad lo privó de ser parte de la gesta en suelo qatarí, pero sus compañeros no lo olvidaron, invitándole a dar la vuelta de la victoria tras la victoria contra Francia. Esto pasó también con Giovanni Lo Celso, otro jugador al que una lesión le quitó la chance de estar con la escaloneta en la competencia mundial de selecciones. Gio debió ver desde su casa como sus compañeros tocaban el cielo al ganar la tercera estrella para Argentina. Pero como gesto de reconocimiento a su entrega, fue invitado a ser parte de la Vuelta Olímpica en Qatar. Tampoco olvidemos el gesto del Divo en ese día inolvidable cuando se dio las manos con Mbappé, y el astro francés le retribuye con mucha gallardía el saludo. Muy bien por los dos, estos son momentos de mucha tensión, que deben de ser muy bien manejados porque están a la vista de todos. En la selección argentina hay un fuerte sentimiento de hermandad, y esto se vio cuando Lisandro Martínez se lesionó en el partido entre el Manchester y el Sevilla. Sus compañeros en el equipo Luis Celeste, Gonzalo Montiel y el huevo Acuña lo ayudaron a salir a pesar de que juegan en clubes distintos. No hay enemistades cuando se trata de un compañero. Si hablamos de consuelo y de buena onda, tenemos que recordar lo que hizo Luka Modric al final del duelo que significó la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. El astro del Real Madrid dedicó varios minutos para consolar a Neymar y a Rodrigo, su compañero de equipo en España. El croata es un caballero del fútbol, y así quedó ratificado. Quizás el buen ejemplo de Modric le sirvió a Vinicius, quien luego de que el Madrid eliminara al Liverpool en la Champions League, fue hasta donde está Alisson y le dio su cariño. Ambos son brasileños y hay una relación de amistad muy profunda entre los dos. Pero si mencionamos buenas amistades, hay muy pocas como la de Neymar y Messi. Estos dos extraordinarios futbolistas sudamericanos son grandes compañeros desde que ambos jugaban en el Barcelona. Se admiran en un nivel muy alto que los lleva a dejar la rivalidad en la cancha. Esto se vio cuando Argentina le ganó la final de la Copa América-Brasil en el Maracaná, cuando Messi y Ney conversaron como grandes amigos en el vestuario tras el partido. Y es que Messi es una gran persona, por eso es que tiene el cariño de muchos hinchas y jugadores. Uno de sus últimos grandes gestos de deportividad fue abrirle la puerta de su casa a un aficionado argentino que viajó hasta París con la esperanza de conocerlo. Este hombre se llama Juan Polcán, y después de vivir este inolvidable momento aseguró que la vida le cambió gracias al 10 argentino. Tenemos que mencionar que hay estrellas del fútbol que son humildes y honradas, algo que siempre es un buen gesto de deportividad. Es el caso de Erling Haaland, cuyo gesto de entregar su camisa al utilero de forma educada se hizo viral porque mostró más humanidad que sus compañeros del Manchester City. En las imágenes se observa claramente como el noruego es el único que no le tira la prenda de vestir al trabajador del City, mientras que los demás jugadores sí lo hacen. También podemos recordar lo que hizo una vez Sadio Mane, quien no quiso que le validaran un gol que metió con la mano, y así se lo comunicó al árbitro. Al final, no fue legal la anotación y el senegalés dio una lección de juego limpio. Muy pocas veces hemos visto una mejor demostración que la del delantero del Bayern Múnich. Los jugadores de fútbol son seres humanos, que sufren y ríen al igual que cualquier persona. Por eso vemos grandes gestos entre ellos, que los acercan a los aficionados. Una de las situaciones más recientes de la que fuimos testigos fue el gesto de Nahuel Molina con Angelito Correa, al dedicarle su gol contra el Rayo Vallecano para decirle que todos le daban su cariño por la muerte de su madre. Esta muestra de amor por parte del hincha también es para quienes viven momentos muy difíciles. Así pasó con la selección de Ucrania, que recibió muchas vibras positivas cuando sus miles de seguidores cantaron el himno del país antes de un partido clave contra Escocia en las eliminatorias mundialistas. Antes de irnos tenemos que recordar a Christian Eriksen, quien literalmente regresó del más allá para seguir como un futbolista activo. El danés fue el protagonista de un momento muy doloroso cuando sufrió un infarto en el medio de un partido de su selección en la Eurocopa. Estaba prácticamente muerto, pero los servicios médicos lo revivieron. Luego, el volante realizó una larga recuperación que le permitió volver a ser un profesional activo. Aplausos para él. Hasta aquí este video sobre los momentos de deportividad en el fútbol. Queremos que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios de este video y si te gustó suscríbete al canal y darle like. También activa la campanita para recibir las notificaciones. Somos Team Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!